La carrera de arquitectura tiene el proyecto de realizar anualmente una investigación que esté referida a los temas de la arquitectura contemporánea y este año estamos presentando el proyecto anual 2017, referido a Emilio Soller. La arquitectura de Emilio tenía pues una relación con el lugar, con Eugenius Lossi y eso es lo que tiene él, tenía una sensibilidad especial para hacer que la arquitectura sea parte del lugar y eso creo que es lo más importante, sea un acantilado, sea un cerro, sea una planicie o sea el centro histórico de Barranco, donde estaba su casa. Se decidió en primer lugar Emilio Soller porque es un arquitecto de primer orden en la arquitectura contemporánea. Es un arquitecto de gran producción, de mucha calidad, muy reconocido en el ámbito arquitectónico y nos interesa transferirle ese conocimiento a los jóvenes de la carrera. En segundo lugar Emilio Soller fue miembro consultivo de la carrera, por lo tanto una persona comprometida con esta universidad, con el proyecto de crear esta nueva escuela, esta nueva carrera y además de poder brindar una visión distinta a la formación arquitectónica. Entonces eso ha sido un homenaje importante porque lamentablemente el arquitecto Soller nos dejó improvisamente, pero la carrera ha querido continuar con el proyecto y rendirle un homenaje a través de esta apuesta. Yo creo que Emilio es importante por esas razones, o sea, Emilio es un reintérprete de la tradición de construir de Lima. Es una persona que logró hacer de su arquitectura una modernidad apropiada que sin dejar de ser moderna es tremendamente limeña y eso creo que es muy importante. Pocos arquitectos en la vida logran ese equilibrio y yo creo que eso debe ser muy bien ponderado, porque es una arquitectura que pertenece a la ciudad, que pertenece a la región, que pertenece a la cultura de la ciudad y eso es lo que tenía Emilio Soller. Es el único arquitecto peruano que ha recibido el premio a la trayectoria profesional de la Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo, entonces yo creo que eso lo coloca en una situación muy especial, pero creo que la trascendencia de su obra y la importancia que tendrá en los próximos años será mucho más fuerte aún. ¡Gracias!